Imagínate ir al teatro y que cada función sea una experiencia que te envuelve y te transforma. Pues eso es precisamente lo que vamos a poder ver en Madrid esta temporada. Varios espectáculos, no uno, ni dos, sino tres espectáculos de una directora de escena con un estilo único y muy particular. Raquel Camacho. Quédate que te lo cuento. Manchega de nacimiento, Raquel es directora de escena, dramaturga y docente teatral desde hace prácticamente 20 años. Ella misma define sus trabajos como obras de arte totales. No solo hay actuación, también hay música, danza y una estética visual que te atrapa. Toma historias clásicas y las mezcla con dramaturgos contemporáneos, generando un ambiente donde todo puede suceder. Su enfoque es una mezcla explosiva entre lo clásico y lo moderno. Esta atracción que tiene por el mundo clásico, los lenguajes de vanguardia y la experimentación escénica, hacen que en el año 2012 decida fundar su propia compañía de teatro, La Intumerata. Y si todo esto ha captado tu atención, pues estás de enhorabuena, porque a partir del 2 de octubre llega a los teatros del canal, a la Sala Roja, un texto de Francisco Nieva, La Paz, celebración grotesca sobre Aristófanes. Un texto que dirigió Raquel y que se estrenó en el pasado Festival de Teatro Brásico de Mérida y que por fin llega a Madrid con un elenco fabuloso y está protagonizada por Joaquín Reyes y Ángeles Martín. Teatros del canal, daros prisa. Y en febrero del año que viene tendremos otro nuevo trabajo de Raquel, en este caso en el Teatro de la Bahía. Se llama El cuarto de atrás, basado en la novela de Carmen Martín Gaito y en adaptación de María Fulgara. La protagonizan Emma Suárez y Alberto Iglesias. Y un mes más tarde, en el mes de marzo de 2025, podremos ver en Nave 10 de Matadero Las amargas lágrimas de Petra von Kant. El famoso trabajo del autor y director alemán Rainer Werner Fassbinder, que fue escrito originalmente en 1971 y que fue llevado a la gran pantalla un año después. Raquel Camacho, en este caso, versiona y dirige este clásico del repertorio europeo sobre las relaciones de poder, la obsesión enfermiza y la necesidad tóxica de vernos aceptados a ojos de los demás. La protagonizará Ana Torrente. Hablar de Raquel Camacho, en resumen, es hablar de una artista apasionada que desafía las normas del teatro tradicional. Su estilo ecléctico y sus ganas y deseo continuo de experimentar hacen que cada uno de sus trabajos sea una experiencia memorable. Pocas directoras de escena pueden presumir de tener varias obras de teatro en Madrid en la misma temporada. Y Raquel se lo ha ganado por méritos propiosos. Así que ya sabéis, toda la información, las fechas, la venta de entradas, más datos sobre cada una de las obras lo tenéis en madridesteatro.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!